¿Cómo está? ¿Cómo está, Emely? ¿Cómo está? Está muy rico. Tienes que darle alianza porque le digas si está bueno o no. Venga, yo sí. Por favor. Tiene mapa, eh. Tiene mapa. Y la sal de ajo también, un solo para que vaya agarrando. Déjale sin miedo, que ahí aguanta todavía para que esté en el fuego. No, de verdad, de verdad. ¿Vale, está rico? Ve, y no necesita hostia, sasados, ni nada de eso, papá. Si así está bueno. Mire. Supuestamente el lomo salteado, pero al final son chicharrones salteados. Ey, nadie confió en nosotros. No, nadie, sinceramente, ni yo, papá. Puras chicharrones de la ena. Dele, 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 que tiene que probar para ver si el diablo sí pasa o no pasa. Salté y no lo he hecho, Eunice. ¿Qué puede? Esta es la salteada en el tealéxico. Ajá, esa es la salteada. Agarré la cámara, que los ayude. Ah, sí, está bien. Con una mano se hace, pero le salta más pigmentita. Dale, dale, aquí está. Ese cabal, cómo están las recetas, ¿sí? ¿Les enseñan el video? Le diablo, es grande. Le diablo, es grande. ¿Sabés por qué nos quedó bien? Le diablo, recordá que yo les dije que lo hicieron larguito, papá. Y voy viendo a uno que están así, papá. ¿Diablo? ¿Cómo les tiraron? ¿Les tiraron a la hora de dar? Sí, esto no, si hubieran sido todos así larguitos, mira, como este, así, estuvieran mejores, mira. Pero igual, como el lomo va, y así larguito, como más, como más. Ya lo vi en la receta, di qué tal. Espera, 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 sí, mira, vamos a ver la receta. Cuadrados los veía en la receta, pero lo estaba haciendo así. Lo que pasa es que si ustedes cortan esto así, obviamente tendría que ir la carne también así. Ese teléfono es un pato, se ve. No, ahí está recto, ve. Ya. ¿Es perspectiva? Ah, pues sí, ve. Sí, la le da bien. El plato blanco falta ya cuando terminemos ya y lo estén sirviendo. Sí, sí, sí. Es que se vea... Y yo creo que vamos a ser los primeros en terminar, papá. Sí, yo creo que ya esto ya vamos terminando. Espera, le falta un poquito más de fuego porque esto tiene que ser. Sí, ve. Con toda la llama. ¡Miren, miren, miren! Ah, sí, es que ahí está, es como lo menea, Johnny. Pero ¿sabes qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Va, el primero que es un bowl. Ajá, le faltó jalapeñito o le faltó un picantito. No, es que es jalapeñito. Fíjate que no le echaron. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo? Con los gestos que tenemos aquí, los... Chiles. Los... Chilitos pequeños. Chiles chiquitos. Hágalos así de espinar, después le volvamos a pasar aquí todo y le vamos a dar otra salteadita con el chile. Pero, que pique bastante. No, no. No, medio que le sienta a lo lejos, papá. Sí, que le sienta a picantito. No, pero usted, don Johnny, honestamente siente buen sabor, ¿sí va? No, está bueno. Peila llegó a probar y dijo, hoy sí, por lo menos todas las comidas que he probado están buenas, dijo. Sí, está bueno, está bueno. Imaginosamente no va a alcanzar porque esto va a ser de las comidas que más le va a gustar. ¿Cree? Sí. Mira, ustedes, los bichos que ha visto, que le ha costado, ¿a quién ha visto más o menos? Baldo. No, 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 Balden. Chuga, con la tona. Con la tona, tío. Y Henry, va. La forma de hacer ya de último, al último paso le está faltando, le está costando mucho. Pero, fíjese que yo probé un pastelito de los de Henry, la leche de adentro es la que le da sabor, va. La leche es la que le ha dado el... Vamos a probar esto, hoy le falta más salita. Sal de sal molida. Jengibre, ¿eh? Sal de ajo, ¿eh? Ajá, ese sí, yo es jengibre. No, yo me equivoqué en un rato, fíjese. Cuando lo estábamos marinando, ¿cómo se llama? Cuando lo estábamos echando ahí, en vez de echarle sal de ajo, jengibre le estaba echando. Hijo de puya, me fijé. El jengibre también le da buen sabor a la comida. El orégano también le ayuda, va. Vamos a bajarle un poquito para darle el tiempo, que es el que venga con el grito. El orégano también es bueno, va. Sí, el orégano también es bueno. Yo le eché un poquito de orégano al inicio. Yo creo que también le podría dar aquí el sabor, podría ser cilantro. Cilantro, ah, sí. No, pero se ve bien la presentación, este platillo me gusta, mija. Sí, mira bien. Ya quiero, ya está ardida, de verdad, que ya los agarro la tarde ahorita, va. Sí. Ahorita más que los tenemos que ir a cambiar, a poner elegantes. Y la ves y cómo la ha visto. El pollo, la pasta 10, que es bueno también. Que está costando porque no tenía la bolsa esa para yo, pero para los churros. Españoles. Pero esta es adicional. Le voy a dar esta para que lo pruebe. Y para, mire. Ah, pero, ¿cómo va a decirnos esta dicha como está? No tiene. Decirle la verdad, pues. Es que no tiene sabor, no tiene gusto. ¿Cómo va a decir? No, pero, ¿sabes? Sí, vecinos. ¿Quiénes las hemos cocinado, pues, los dos chefs? Qué bonito se ve. Aquí, ven, los dos chefs los hemos cocinado con amor y entonces... No sé si tenía fe, pero ahora sí. Sí, es que nosotros los pusimos las pilas. ¡Prata, diablo! ¡Diablo! Vamos a sacar... Oiga, chefe. Cuando venga la otra la vamos a... Nadie sabe... Chefe. Nadie cree en vos para que es un panadero, va. Por eso puede salir a otro lado, pero no va a traer todo un poco. Mire ahí, Cholo, mírenme esto, por favor. Pero la vamos a... La vamos a ver así. Ese juguito que queda encima de bebé. Mire, 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 mire. Mire, mire, mire. ¡Ela! El humito como se bebe. Pero más, 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 más. No, es que solo rojito, échale, solo rojito. ¿Solo rojito, diablo? Sí, dale, pero échale un poquito más de rojito. Y picarlo más. Va. Dale, que tenemos tiempo. Ahí lo vamos a dejar reposando y después le vamos a volver a dar una pasadita. Vaya, mire. Sí, es que es rico. Mira. ¡Ulala, papá! Es que se ve bien, mire más el humito como sale. ¿Con el uno estoy grabando? ¿Con el uno? Con el uno. Ahí mira mejor, todavía más rico, eh. Ah, sí, lo enfoca más, va. Mire. Es que el humito es el sabor. Sí, se ve bien. Se ve, uff. Mira el platillo, nosotros me aprendí, bebé. A vos te veo todo ajolotado y este... Lo voy a poner aquí. Mire, ¿sabe por qué no se quita el audífono? ¿Qué andas Henry aquí? Aquí ando escuchando la receta. A cada rato le da a escuchar. Cuando no estás listo, se nota la inseguridad, mire. No, pero yo lo hay hasta antier que empecé a ver los tutoriales. No quiero que mosquéis. Entonces nosotros ya puede decir que ya estamos listos. Ya, prácticamente esto lo vamos a poner ya en lo que va y ya estamos. Ya ves que no lo tenía fe y mira cómo lo quedó. Ah, le vamos a dejar a luz lo que le ofrece. Pruébelo Lulo, pruébelo Lulo. Pruébelo Lulo, pruébelo. Y dice la verdad. La verdad Lulo, ¿usted qué siente de sabor? Bueno. Vaya, dígalo aquí en la cámara. Como allí, conscientemente, el sabor del lugar, la cebollita. Pero dígalo aquí en la cámara, el choco y el diablo y cocinaron bien, diga. El choco y el diablo cocinaron bien. Por primera vez no hicieron desorden, digo. Y es que funcionaron bien la pareja hoy. No, es que nosotros dijimos, no vamos a pelear, vamos a hacer con todos. Los dos, pero no, está bien. Los dos, ¿qué es el glulo? El choco y el diablo. Los dos, los dos, los dos, iba a decir. ¿Y el juego que tiene ahí? No, esperando estamos. Estamos esperando al diablo. Esperando al diablo que le vamos a echar un poquito de piquing. Picantito, picantito, para que quede el toquecito. Yo a lo que he visto es a la Jenny y a Sugar. La Jenny afligida por el bistec iba a ser. Y Sugar afligido por la dona. Ahí no hay química, tenía que verlo todo. Sí, ahí no hay nada. Y lo otro que también, no le estoy ayudando mucho a la chiquita. Yo le pregunté a la chiquitín por el arroz en leche. Ay, cállate que ni tiempo me va a quedar para hacer eso, me dio. ¿Y entonces, diablo? A ver, sí, mire, vamos a darle un toquecito. Fenomenal. Y el hulo, ¿no viste? Yo le hice decirle al hulo aquí en la cámara, le dio a probar a Don Johnny. Y le gustó. A ver, tío, aquí en la cámara le digo yo que el choco y el diablo, bocinaron bien y así dijo. ¡10 dólares! Ya vamos a dar a Julio. ¡10 dólares, Julio! Así se pica. ¿Dónde está? Allá, está ya. Ya está ready, solo de pasarlo a... Y ya te ponemos a calentar ya en el buqueo. Calentándola ya. Sí, hay una beja, ¿no? Sir. Hola, sir. Sir, ¿su nombre completo, por favor? David, yo lo también era. Sí. ¿Es su canal? Sí. ¿Qué es cierto tener su canal? Su canal, ya puedes decir, mi canal puede decir. ¿Le cuento la historia de tu canal? ¿Todavía es el mismo que? Sí. Vale, le voy a contar una historia de la Emily, ¿verdad? Ojalá que hoy ya la tome ella un poco más madura, porque hace como un par de años, la chica Emily abrió un canal, ¿verdad? Pero fíjense que ella cometió varios errores, para mi punto de vista. Fíjense que ella empezó a tener su contenido y ella lo que hacía era solo contenido en inglés. Entonces, yo le sugerí una vez, así amablemente, le dije, mira, mamá, le dije yo, fíjate que a vos te conocen los suscriptores del 4K. No sé en cuál beca para ver. Mira, a mí, a mí. Yo le dije, ¿verdad? Mira a Emily, le dije yo, a vos te conocen los suscriptores del 4K por la Emily Viera que llega a El Salvador. ¿Verdad? Mira, no te ves que hay cuchillo ahí. Por la Emily Viera que llega a El Salvador, le dije yo. Entonces, si vos te pones a hablar inglés y hay muchos de los suscriptores del 4K que no hablan inglés, entonces... Sí, la estamos ocupando, deja la última, la última. Ya que hablas español. Lo último, esperate, esperate, ya lo último, ahorita falta lo último, solo chale un poquito de piso. Pues sí, le dije yo, para mí le dije yo que hace contenido en español también para que la gente de 4K entienda lo que están diciendo. Y entonces se enojó. Y me dijo, no, me dijo, yo quiero tener mi propio contenido, no quiero nada que ver con el 4K. Me dijo, yo quiero ser emelizor, emelizor. Y no tanto así, va, pero estoy sonando un poquito. Estoy ensalando un poquito, pero me dijo de que no, que ella como que quería ser independiente o algo así como que la conocieron. El estilo de ella, digamos. Lo conocieron por él. Entonces le dije, vaya, está bien. Le dije yo, si vos así lo querés. Pero la gente africana, ya me gusta. Está mejor. Bro, quiero, queremos probar. Vamos a probar más. Entonces, aparte de eso, le dije yo también que hicieron contenido un poquito más serio. Y todo eso no le gustó a ella en el momento y prácticamente hasta dejó de subir. De grabar. Le dije yo, voy a hacer bastantes cosas con tu mamá. Le dije cocinar ahí, con ella, en familia, en español y todo. Pero, no le parecieron las sugerencias, pero hoy que ya está un poquito más madura mi hija. ¿Aceptó? No, tal vez esto no. Yo le dije, ¿por qué no grabamos? Pero yo creo que hoy ya tomaría las cosas un poco más maduramente. Y ahorita, después de tanto tiempo que ella había dejado de grabar, hasta hoy, otra vez volvió. Sí, 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 el canal no tiene ahí, creo que no nunca sube, o sea, consumimos unos par de videos hace tiempo, pero ya no voy a subir el contenido. Pero como le digo, ahora que ella está un poco más madura, ya casi 18 años, 17 años, yo creo que ya piensa un poquito diferente. Y tal vez algún día dice, tal vez algún día dice, mi papá tenía razón. No, date que, date que. Imagine.